de este horrible lío entre Josmer y Toledo con Paolo Hurtado, donde ya ese tema se había agotado. Sin embargo, se da una pelea en el Yokey Plaza entre la hermana de Rosa Fuentes, la esposa de Paolo Hurtado, que estaba presente también en Yokey Plaza con sus hijos y sus sobrinos, y ahí podemos ver estos videos donde hay actos de violencia que desde aquí realmente censuramos. Esas son cosas con las que nosotros nunca podremos estar de acuerdo. Kiara, la hermana de Rosa Fuentes, protagonista de esta situación, protagonista de este escándalo, da la cara hoy y habla con nosotros y nos cuenta qué es lo que pasó, porque acá hay versiones encontradas. Una dice, Josmer y Toledo dice que nunca salió del carro, que su entrada al Yokey Plaza fue 5.51 de la tarde, acá lo acaba de decir porque lo acaba de poner hace unos minutos, dice que entró a las 5.40 de la tarde y que no se movió, estuvo estacionada con el motor encendido, que no se movió de ahí, que comió el helado ahí. Sin embargo, en otras historias que ella colgó el día de ayer domingo, se la ve comiendo en un restaurante del Yokey Plaza. Entonces, comió antes de bajar del carro o comió luego que le gritaran un montón de cosas a través del carro. O sea, eso es algo que también hay que aclarar. ¿Quién dice la verdad y quién miente? Según la hermana de Rosa Fuentes, Chiara, ella dice que se enojó, se molestó y se indignó porque estaba en el Yokey Plaza y entraban a una tienda y que Josmer y Toledo y su acompañante también entraban a esa tienda, que estaban en un lado y ella también entraba. Entonces, ella dice que ella seguramente estaba buscando conversar, hablar con Paolo Hurtado, hacerse la encontradiza con él. Bueno, hay dos versiones y por supuesto también está la verdad.